Y un día como hoy, pero de 1875 en la faceta de ídolos, en la calle Florida 275 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una aristocrática familia, nació Jorge Newbery, dueño de una gran personalidad, sólida formación intelectual, fue incansable en promover la práctica del deporte. Personalmente abordó el boxeo, el remo, el esgrima, la natación, entre otras disciplinas. Fue descoyante piloto de aeronaves, con las que concretó hazañas que como vieron en su época. A los 39 años, murió trágicamente el 1 de marzo de 1914 en los Tamarindos, Mendoza, durante una prueba de acrobacia aérea. 50.000 personas esperaron sus retos en Buenos Aires, lo que certifica su incuestionable condición de ídolo popular. Un día como hoy también, de 1928 en fútbol argentina, debuta en los Juegos Olímpicos, en el estadio Olympisch de Amsterdam, vence a los Estados Unidos por 11 a 2, con goles de Tarasconi, Cherro, Orsi y el Nolo Ferreira. Un 29 de mayo, pero de 1979 en golf, Vicente, el chino Fernández, ganó el Colgate PJ Tour en San Andro, Inglaterra. Un día como hoy, pero en 2005, también en golf, el cordobés Ángel Cabrera logró el triunfo más importante de su carrera hasta ese momento, al imponerse en Whitmore, Inglaterra, en el BMW Championship, este septiembre, segundo torneo en importancia del circuito europeo del PGA, con 273 golpes, 15 bajo el par, Cabrera, Postergoling, Andes, Pat McKillen, y en bolsón premio de 660.660 euros. Y un día como hoy cumplen años, el tenista francés, ganador de 4 títulos de ATP, Sebastián Grosjean, cumple 34 años, y también cumple años Carmeno Anthony, baloncista, jugador de básquet de Estados Unidos, actualmente juega en New York Knicks, en la NBA, con 2 metros 3 y juega en la posición de alero.